¡Vete a la fiesta a los 55! ¡Jonathan! ¡Guapa! ¡Baila los milí! ¡Rivela! ¡Disfrútalo! ¡San recuerdos inolvidables! ¡Sanataciana y maravillosas! ¡Vámonos! Es el hombre de la tierra Que esté cortando los bosques Alguien no tiene conciencia Sin piedad quema montañas Hombres de la selva Hombres de la sierra Que esté destruyendo Pulmo de la tierra Al cortar una montaña Muchas vidas van matando Solo océanos van trayendo ¡Ay, refugio y mucha lluvia! Son los que protegen Nuestro medio ambiente Se acaban los bosques Se acaban los ríos ¡Esperanza Saavedra! ¡Ritmos del pueblo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espelando Saavedra! ¡Mañana! ¡Ajá! Adelantadito en casita Por el decimino de Cucuyas Es el hombre de la tierra Que está cortando los bosques Alguien no tiene conciencia Sin miedo quema montañas Hombres de la selda Hombres de la sierra Desde el estrelliento Pulmo de la tierra Al cortar una montaña Muchos días nos bajando Son los que andan trayendo Hay refugio y mucha lluvia Son los que protegen Nuestro medio ambiente Se acaban los bosques Se acaban los ríos Las manos arriba Toinos Así los palmas Arriba Gilili ¡Feliz aniversario Gilili! ¡Esa! ¡Qué rico! Para las familias prodeñas Sus seguimiento ¡Aquí nos! Te fuiste tú de mi lado Ahora me encuentro sola No puedo vivir sin ti Que tanto, tanto te amaba Te fuiste tú de mi lado Ahora me encuentro sola Ahora me encuentro sola No puedo vivir sin ti Que tanto, tanto te amaba Esa vuelvecita Así ¡Ven! ¡Infícil! ¡Ven! 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 En la familia Coveña, con cariño Andinos Se lo ven a vivo, Carlos Sánchez Salud Fui cerco de mi lado Ahora me encuentro sola No puedo vivir sin ti De tanto, tanto te amaba Te fui cerco de mi lado Ahora me encuentro sola No puedo vivir sin ti De tanto, tanto te amaba